otra cosa que tenemos acá sería dar formato como tabla vamos a hacer mucho más pequeño porque acá vamos a ocupar toda esta tabla vamos a eliminar todo esto, borrar todo muy bien, cuando yo manejo esto, por ejemplo si en este titular lo quiero borrar todo, similarmente de acá, en esta parte voy a eliminar también, tengo todo lo que sería mi tabla y en este momento no está como formato de tabla, está simplemente como ingreso de datos, yo puedo marcar todo esto y a partir de aquí, venir a formato de tabla y puedo dar un formato completo acá, tenemos muchos de estos o dar un nuevo estilo totalmente, si elijo cualquiera de estos inmediatamente me aparece un cuadro de diálogo y me dice que acá están marcados todos estos elementos en esta parte si en caso yo me he equivocado, puedo hacer clic y nuevamente marcar hasta donde yo quiero muy bien, en este caso voy a decir que quiero todo esto hasta ahí, voy a hacer clic y voy a decir que efectivamente tiene encabezados si tiene encabezados, cada uno de estos encabezados va a tener una función bastante interesante si no tiene encabezados, lo va a tomar de manera llana esto como parte de la tabla, como parte del contenido de la tabla y me va a crear otros encabezados voy a decir que tiene encabezados y ahora vemos como nos muestra acá una lista desplegable entonces esta lista desplegable nos permite ver todos los valores que tienen cada uno dentro de su columna por ejemplo acá en ingresos tenemos alimentación, viáticos y todo eso acá tenemos los mismos y por ejemplo solo quiero ver acá voy a deseleccionar todo solo quiero ver nada más que de hogar hago aceptar y como vemos la tabla solo me muestra de hogar voy a venir y voy a decir que quiero acá en este caso borrar el filtro y nuevamente me muestra la tabla original aparte de eso voy a borrar acá incluso en inicio voy a borrar el formato e incluso puedo quitar acá por ejemplo cualquier formato que tenga anteriormente voy a hacer control z para tener el texto mucho más puro como esto aparte de ello yo puedo venir acá y decir que quiero un nuevo estilo de tabla entonces hago clic y yo ya puedo establecer acá como quiero las franjas la primera franja por ejemplo acá puedo decir un formato diferente el tamaño de ancho puedo cambiar muchas cosas por ejemplo este verde vemos acá como la primera franja me pone un color verde la segunda puede elegir formato y en lugar de ese verde un amarillo y acá me va a dejar de esa manera entonces cuando yo convierta esto venimos acá en esta primera opción ya tenemos por ejemplo todo esto cuando yo convierta esto en tabla puedo elegir dichos formatos acá entonces tengo muchos de estos y puedo crear uno nuevo como hemos dicho entonces en la primera fila lo creo con color respectivo la segunda con otro color diferente y establezco esto como predeterminado incluso y podría decir aceptar y ahora podría dar acá ese formato acá muy bien tenemos diferentes modos ok vamos a ver ahora en este caso vamos a borrar totalmente el formato eso también vamos a borrar vamos a borrar formato muy bien y en esta parte vamos a decir que no queremos los encabezados como tal muy bien muy bien tenemos acá ahora nuestra tabla propiamente y podemos seguir nosotros en inicio haciendo mucho más acá tenemos nuestros estilos varios de ellos y podemos cambiar también